hola mis queridos amigos de yo soy tango leo vamos a visitar la playa dupontar aquí en paliosa santa catarina brasil aquí un vistazo del mapa en sur américa en brasil a la derecha está el punto azul nuestra ubicación estamos en el estado de santa catarina al frente de la isla de florianópolis nosotros estamos aquí vamos a ir de bicicleta vamos a pasar por ese puente que está ahí marcado vamos a tomar esta ruta vamos a llegar a la playa dupontar hola mis queridos amigos de yo soy tango leo pasaba por acá por la br y no puede dejar de ver este pequeño cachorro así que vine a ver a investigar a tomarme unas fotos y aquí están pues los dueños de la loja de la loja significa una tienda ellos quieren hacerles una invitación felicitaciones para los artistas que hicieron ese gran bien aquí estamos en el puente que les dijimos los autos pasan por ahí la gente en bicicleta la gente a pie y pues obviamente aquí les tengo para ustedes las imágenes las imágenes y la gente no estaba en la puerta y la gente es un gran Suscríbete a mi canal de YouTube, yo soy Tango Leo. Bien, seguimos nuestro camino y finalmente llegamos a Playa Dupontal. Nos encontramos en un ambiente familiar, las familias están reunidas, están reunidas de sus casas y vienen a disfrutar de la naturaleza. Bien, ahora nos movemos, vamos a pasear un poco hacia la derecha hasta llegar a un árbol que nos llamó la atención, nos gustó y ahí nos quedamos un rato más. Bueno mis amigos, estamos en la Playa Dupontal y aquí al frente tenemos la Gran Florianópolis. Esta es una playa más bien como familiar, van a venir con los hijos. ¡Gracias! Hola amigos de Yo Soy Tango Leo. Estamos en la Playa Dupontal. Aquí en el mar, usted puede ver tan bonito que está, está a punto de llover. Pero eso en lugar de desanimarme me encanta porque me gusta mucho el agua. El agua está tibia, no está fría, está tibia. Buena, buena mis amigos, suscríbanse a mi canal, yo soy Tango Leo. Entonces vamos a darle un vistazo a esta playa y después nos vamos a echar un champuzón. Allá al frente como pueden ver está Florianópolis. Aquí esta playa es como para un plan familiar, vienen las familias, los hijos, así a comer algo. Todo muy tranquilo. Bueno, vamos al agua. ¡Suscríbete! 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 Bueno amiguitos, amiguitos Es hora de irnos El agua está muy buena Es agua salada Ahí hay un río que sale Se junta con el mar Pero pues es agua salada Muy buena temperatura El árbol Bonito todo Bueno amigos, pues la lluvia Por lo que es susto No llovió Estuvo muy bien, no haberse asustado Seguid nadando Un plimito allá Un plimito allá Vamos a secarlas pues ¡Vamos! En nuestro próximo video de Yo soy Tango Leo Vamos a ir a visitar El gimnasio de Mafra Intensidad de total En el barrio Jardines Dorados Los esperamos para hacer un día Un plimito allá En el gimnasio En Brasil se dice ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!